Los comerciantes le han dado la vuelta a la página dejando atrás los adornos navideños y suplantándolos por uniformes y útiles escolares. El centro de San Pedro Sula se convierte en la mejor opción de muchas familias y más si se realizan sus compras en estos primeros días de enero, donde los precios son mucho más cómodos y entre las opciones está el mercado central. Hacemos a un lado toda la ropa normal, tradicional de la Navidad y empezamos a negociar ya con los uniformes y empezamos a surtir. Pues aquí estamos ya esperándoles para todos los padres de familia que nos quieran visitar. Aquí estamos en el mercado central. Sabemos que las personas nos prefieren porque en el mercado pues encuentran buenos precios. Aquí podrán encontrar el uniforme completo a menos de 400 lempiras. Bien, ahora anote a usted porque le daremos los precios baratos que usted puede conseguir aquí en el mercado central. Tenemos dos de los uniformes que más se compran aquí en el norte del país. Doña Teodolinda, por ejemplo, este uniforme que es uno de los cuballera azul y su falda también azul, ¿cuál es el precio? Ese uniforme le saldría en total 3.80. 3.80 y este que es otro, obviamente, el que más se compra, cuballera blanca y falda azul, ¿en cuánto sale? Ese le salen 300 lempiras. A este 300 lempiras, si le agregamos un par de calcetas, por ejemplo, ¿cuánto aumentaría el costo? Serían 350. 350 lempiras, así que ya lo ha escuchado usted. Aquí en el mercado central encontrará grandes opciones que le harán ahorrar a su bolsillo. Ahora nos moveremos a una de las librerías más concurridas de la ciudad, la Popular. Hemos llegado ahora a la librería popular, siempre aquí en el mercado central. Vamos a adentrarnos por acá para platicar con Don Santos. Don Santos, ¿qué tal, cómo ha estado? No, estoy bien, gracias. Bueno, vamos en este momento a mencionarle a los televidentes de HCH, ¿cuáles son los precios en este kit escolar? Que es el básico, podríamos decir, que se utiliza en los centros escolares. Sí, este es el más básico, este que mira usted aquí. Este podría ser, por ejemplo, para un joven de primer curso, segundo curso. Primero y segundo curso, sí. O sexto y séptimo grado. También séptimo grado, sí. Ok, estos cuadernos únicos, ¿cuál es el costo? Mire, este cuaderno a espiral le cuesta 10 y 6 lempiras. 10 y 6 lempiras, ¿bastante cómodo? Bastante cómodo, sí. Por ejemplo, lo que es el bote de pegamento, el juego de reglas, marcadores, ¿en cuánto van? Mire, el juego de reglas normal le cuesta 20 lempiras. El marcador le cuesta 20 lempiras también. También tenemos aquí el corrector que le cuesta 20 lempiras. ¿Lo que es el pegamento hay de diferentes? Pegamento hay de diferentes precios. Aquí puede ver, este le cuesta 3 lempiras y este le cuesta 10 lempiras, sí. Por acá también tenemos lo que son colores, el lápiz, el grafito y también lo que es papel para poder forrar los útiles. Sí, está el papel tapiz que le cuesta 40 lempiras. Bien. Y hablando de lo que son los diccionarios, tanto el inglés español como lo que es el español básico. Sí, esto le salen a 80 lempiras. En nuestro recorrido llegamos también a conversar con quienes venden el calzado y esperan que las ventas comiencen a subir, porque la inversión de ellos es diaria. Tenemos variados los precios, como les digo, calzado para varón, para hembra, bueno, como ellos lo quieran, pues. ¿En cuánto anda más o menos el precio del calzado? Hay de 150, 300, dependiendo de la calidad. Es importante mencionar que ustedes como comerciantes trabajan para el día a día, es decir, hoy les traen producto y hoy tienen que pagar. Así mismo se hace, se paga. Si no hay, entonces no se puede continuar invirtiendo. Así que es importante que usted no deje la compra de útiles y uniformes para última hora, donde los precios suelen dispararse. Para HCH le informó Zulicalis, acompañada por Eduardo del Toro Mengíbar, en cámaras y edición.